No sé qué pasa conmigo Tengo un problema mi amigo Me he buscado una jevita Que está y no está conmigo Ella a mí me contradice Si yo le pido un besito Ella me dice papito Yo no te doy un besito Pongan atención mi amigo Ya usted ve lo que le digo La está cogiendo conmigo Si yo le digo que sí Ella me dice que no Si yo le digo que no Ella me dice que sí Yo no quiero Ella quiere Y si yo quiero Si yo le digo Vámonos a guarachar Ella me dice que no quiere Ella quiere Y si yo quiero No quiere Ay yo no sé ¿Qué voy a hacer con esa ingrata mujer? Si yo no quiero Ella quiere Y si yo quiero No quiere Llevo un baile Y le apriendo la cinturita Ella me dice no quiere Quiero ella quiere Y si yo quiero No quiere Ay por favor Ayúdenme Que yo no sé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y si no quiere Sincere la apertura Pues Sí Tu Si yo no quiero, ella quiere, y si yo quiero, no quiere Ella me dice papito, yo no te doy un besito Si yo no quiero, ella quiere, y si yo quiero, no quiere Cosita buena, cosita buena, y que ella me dice Yo no quiero, ella quiere, y si yo quiero, no quiere Que pongan atención mi amigo, que a usted ve lo que le digo Yo no quiero, ella quiere, y si yo quiero, no quiere Si tú supieras cuanto te quiero, no me vendrías contándotelo mi amor No quiero, ella quiere, y si yo quiero, no quiere